¿Qué onda parceritos? Bueno parceritos, aquí por fin traiéndoles el análisis de esta sala de American Scalroom. Parceritos, había estado un poco retrasado parceros porque bueno, he estado creando bastante material para la escuela. Y bueno, ya por fin les traigo este dedito, el análisis de esta sala parceritos. Y bueno, recuerden que con esta sala tengo descuentos para mi escuela. Hola, los que abran cuenta por primera vez en esta sala, depositen y jueguen, les doy un mes gratis en mi escuela. Bueno parceritos, entonces vamos con el análisis de esta sala American Scalroom. Bueno, si empezamos a hablar de las promociones de esta sala, bueno tiene un bono que es el Welcome Bonus. Que te da pues el 100% del depósito que hagas y esto va hasta $2,000 dólares. Bueno, entonces, bueno aquí para aprovechar esta oferta, solo tienes que hacer tu primer depósito, jugar. Y recuerden que no es que depositan y ya les dan el 100% de lo que, bueno, depositan. Esto se va liberando, como dice acá, el bono se libera por cada dólar que le generas a la sala de red. Pues te va dando unos puntos para que vayas liberando ese bono. Bueno, entonces prácticamente más o menos creo que esto está por cada 4 o 5 dólares que le generas a la sala. Te va devolviendo un dólar de esto, tu primer depósito. Bueno, entonces los puntos de premio se otorgan a una tasa de 5.5 puntos por cada dólar de red generado. Bueno, y bueno, otra promoción que tiene esta sala, digamos, personas que están creando hasta ahora su banca de ceros, bueno, tiene free rolls. Aquí puse los días en los cuales pueden encontrar los free rolls, pero de Holden porque, bueno, también hay deplo. Entonces los lunes, estos son los horarios, el garantizado es de 50 dólares. Los jueves, lo mismo garantizado de 50 dólares, ya es como un torneo 6 max. Y los viernes, también el garantizado también es de 50 dólares, ya es un torneo de 8 max. Bueno, estos serían prácticamente las promociones que encontré de esta sala. Y bueno, dicho esto, la número 1 que hasta el momento tiene las mejores promociones sigue siendo GG Poker. La número 2, Poker Star. Terceras dejaría esta sala. Como cuartas dejaría Winamax. Y quintas, Bodog. Bueno, esto sería con el tema de las promociones. Ahora, si vamos a hablar del tema de programas, esta sala sí te acepta cualquier tracker, Poker Tracker, Handles Know y Holden Manager. Y también puedes utilizar este programa para organizar tus mesas. Bueno, entonces ya con este tema de programas, diría que, bueno, Poker Star es la número 1 que acepta bastantes programas. GG Poker 2. Esta sala la dejaría en tercer puesto. Winamax, cuartas. Y Bodog, quinto puesto. Bueno, esto sería con el tema de programas. Ahora, si hablamos del Rake. El Rake en esta sala, yo siempre lo tengo acá desde NL2 a NL200. Que pienso que mis seguidores del canal están por ahí hasta NL25. Pero bueno, el pulse hasta NL200. Entonces, prácticamente el Rake de esta sala está en 5%. Y el cap, digamos, con dos jugadores está en 0.50. A medida que entre sean más jugadores, pues el cap sube. Y el Rake de 6, máximo de 6 jugadores está en 3 dólares para cualquier state. Es el mismo Rake y el mismo cap. Bueno, entonces esto sería con el tema del Rake. Lo bueno que tiene esta sala es que también tiene la regla de no flop, no cobra Rake. Entonces, si hablamos del tema del Rake, Poker Star sigue siendo la que tiene el Rake por el momento más bajo. Segunda dejaría a esta sala American Scalroom. Y entre Bodog y GG Poker el tercer puesto. Y la sala que está cobrando más Rake, pues hasta el momento es Winamax. Bueno, ahora pasamos al tema de Rayback. Bueno, en el tema de Rayback, esto tiene un sistema Elite de beneficios. En los cuales cuando tú vas a la parte de tu saldo, esto que dice Combat Points. Cuando tú veas este número que llega a 100, pues prácticamente vas a la parte de Points Exchange. Y cada 100 puntos de esto, pues es un dólar. Si llegas a 1000, pues serían 10 dólares. Esto sería con estos puntos. Ahora también tiene un sistema, pues también de rangos. Los cuales, dependiendo el rango que vayas liberando, pues vas liberando cierta cantidad de dólares. Y a medida que vas subiendo los rangos, pues tu multiplicador va siendo más grande para generar esos puntos, para generar estos puntos RP. Entonces, cuando estás en el primer nivel, prácticamente el Rayback que tienes es hasta un 10%. Ya cuando subes al siguiente nivel, capitán, estos son los puntos que deberías generar, que serían estos 750 puntos. Y ya cuando estás en ese nivel, ya los puntos SPP, el multiplicador lo tienes por 1.5. El Rayback que deberías generar mensual para mantenerse de nivel, más o menos, es como entre 137 dólares. Y el Rayback que te estaría recibiendo es entre un 12 y un 14.5%. Ya asciendes al siguiente nivel, que es mayor. Estos son los puntos que deberías generar cada mes, que son 3000. Ya estos puntos de SPP, el multiplicador, ya lo tienes por 2. Este es el Rayback que deberías generar mensual. Y esto sería el Rayback que te llevarías en este nivel. Ya después sigue el de Coronel, el de General, ya los puntos es por un año total, lo que tendrías que completar a ser estos puntos. Y el nivel más alto es el de 5 estrellas General. Que estos serían los puntos que deberías generar para mantenerte, pues bueno, en ese nivel de Rayback. El cual, el Rayback total que tiene esta sala para ya, pues el que llega a estos rangos más altos, que bueno, pues deberías estar jugando ya a niveles muy altos, pues está entre 57 y 65%. O sea, prácticamente el Rayback total de esta sala está hasta un 65%. Pero prácticamente para los niveles bajos es un poco bajo. Entonces, esto pues también tiene un Rayback para, pues esto más que todo es para ya jugadores. Yo creería que High State, para que puedas liberar de 2600, 2800 hasta 3800. Pues estos ya son puntos de un nivel bastante alto para poder liberar estos dólares de Rayback. Entonces, bajo la experiencia de los jugadores que contestaron esta cuenta, dicen que el Rayback es malo. Pero, unos opinaron que era bueno y otros, muy pocos opinaron que era excelente. Entonces, yo pienso que el sistema de Rayback, pues tampoco es que sea tan malo, no es tan grave. Pero tampoco es la maravilla. Entonces, en este tema de Rayback, el que sigue siendo número 1, sigue siendo GG Poker. Número 2, Poker Star. 3, dejaría esta sala. 4, Winamax. El Rayback de Winamax tampoco es muy bueno. Y pues de últimas, Bulk, que es la sala que no tiene Rayback. Bueno, de ahí pasamos al tema de los recreacionales. Y según la encuesta, las personas también opinan lo mismo que yo pienso de la sala. Que está entre 50 y 50, entre regulares y recreacionales. Hay pocos recreacionales. Y también las personas opinaron en un 17, que bueno, que hay muchos recreacionales. Yo opino también lo mismo, que está como entre un 50 y un 50. Y bueno, en el tema de recreacionales, pues la sala número 1, que todas las personas pensamos lo mismo, que tiene más recreacionales, sigue siendo DOC. Y entre estas 4 salas, pues bueno, siempre el tema de recreacionales irregulares siempre está más o menos entre un 50 y un 50. Con este tema de los recreacionales. Bueno, ahora si hablamos del tema de software de esta sala. ¿Qué opino la gente que contestó a la encuesta sobre esta sala? ¿Que el software es bueno? Sí, yo también opino que es bueno. No es que sea el mejor software, pero el software es bueno, se puede jugar bien en la sala. Y bueno, con este tema de software, sí, viene siendo siempre el número 1 todavía, PokerStar, es el mejor software para jugar al póker. De segunda, GG Poker. Y terceras dejaría, pues, estas salas que se puede jugar igual bien al póker. Bodoc, Winamax y American Scar. Y de ahí pasamos al tema de tráfico. ¿Qué tanto tráfico tiene esta sala en micro límites? Sí, se encuentra bastante tráfico. En low stay, sí, ya empieza a ser un poco más medio. En medio de un stay, ya empieza a ser bajo. Y en high stay, pues, sigue siendo también bajo. Entonces, en el tema de tráfico, sigue siendo número 1 GG Poker. Recuerden que GG Poker comparte tráfico con 8-8. Y esta sala, American Scarroom, comparte tráfico con... Ya Poker. Comparte tráfico con Poker King. Y bueno, creo que hay otra que se llama Red Poker. No me acuerdo muy bien el nombre, pero comparte tráfico como con 4-6. Y a pesar de eso, pues, el mejor tráfico lo lleva GG Poker. Segunda es Poker Star. Y terceras, dejaría estas dos salas. El tráfico es muy parecido entre Winamax y American Scarroom. Y de cuartas, Bodoc. En Bodoc encuentras bastante tráfico por niveles bajos. En métodos de depósito y retiro, esta sala recibe tarjetas de crédito, Bitcoin, que son todo el tema de criptomonedas, Wallet. Y bueno, no conozco muy bien este método de depósito. En este Wallet, esta sala recibe Luxon y Ecopace. No maneja Skrill, no maneja Letaler, que bueno, pues, es uno de los métodos que manejan muchos jugadores de Poker. Y esto es en el tema de criptomonedas. Sí recibe bastantes criptomonedas. No solo recibe Bitcoin, recibe Litecoin, Ether, Bitcoin Cash, Dash, Ripple. Bueno, recibe bastantes criptomonedas. Y ya cuando nos vamos al tema de retiros, pues, se retira muy parecido. Bueno, o retiras por Cripto, o por Ecopace, o por Luxon, dependiendo cuál fue tu método de depósito, va a ser tu método de retiro. Este de Papercheck no lo conozco, ni este Money Trifon, nunca he usado esto. Pero bueno, tiene esos métodos también de retiro. Entonces, ya con este tema, pienso que la mejor sala en métodos de depósito y retiro sigue siendo PokerStars porque son muy rápidos. Y también para retirar también es muy rápido. Segunda dejaría G-Poker, tercera dejaría a estas dos salas. Porque, bueno, pienso que no tener Screening a Teller, que es algo que manejan muchos jugadores de Poker, pues, le hace falta la sala. Y de cuartas, pues, no dejaría a Bulldog. Bueno, entonces, ¿cómo queda el ranking de nuestras salas? Así como en todos los análisis, los peros, los contras, las cosas que tienen a favor. De número uno, pues, sigue siendo PokerStar. Número dos, GG Poker. Número tres dejaría American Scarlet. Número cuatro, Winamax. Y número cinco, Bulldog. Bueno, parceritos, entonces, espero les haya gustado el video, parceros. No olviden dejar su like. Y recuerden, los que quieran ingresar a la escuela con American Scarlet, tengo una oferta de que les doy un make gratis a las cuentas que sean nuevas, parceritos. Y, bueno, parceritos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao, parceros.